Iniciamos el día con una reflexión y un café. ¿Por qué diablos debería ir a un retiro espiritual? En 20 años, en mi ejercicio como director de cine para adultos, sumado a mis otros 20 años, en los cuales también trabajé en algunos otros aspectos de mi vida, nunca me imaginé en la vida que un retiro espiritual fuera cambiármela. ¿Y sabe por qué? Porque un retiro espiritual es aquel momento en donde vamos a crecer, aquel momento en donde vamos a transformarnos, aquel momento en donde cambiamos todo lo que creíamos que era por algo totalmente distinto. En este corto video te voy a dar algunas recomendaciones para que lo pienses durante todo este día sobre por qué debería ir a un crecimiento personal o a un retiro espiritual, para ser más exactos. En este momento se hablan de múltiples plataformas, de múltiples tecnologías, de inteligencia artificial, pero no se habla de inteligencia emocional. La verdadera tecnología está dentro de nosotros. Nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, en complejidad, son la tecnología más bella y perfecta jamás creada en el universo. Lo que pasa es que nosotros estamos tan poco acostumbrados a poder entrar dentro de nosotros y hacer algunos ajustes o arreglos que siempre necesitamos a los demás, que siempre necesitamos una situación externa, que siempre necesitamos el factor dinero o papel moneda, que siempre necesitamos el título que nos dan, que siempre necesitamos lo que opinen de nosotros, que siempre necesitamos una pareja para ser felices. El verdadero desafío a partir de este momento y con este café en la mañana es por qué debería ir yo a un crecimiento personal, a un retiro de crecimiento espiritual. ¿Por qué debería ir yo a un sitio en el cual Dios mismo me dé la información de cambio? Es porque estando dentro de este punto en el cual nosotros navegamos la tecnología, estamos llenos de ruido, llenos de información que no es. Y solamente en un retiro espiritual, con las personas adecuadas, conectándote con la naturaleza y con tu fuerza más sagrada y más interna, vas a poder escuchar algo que no te lo dicen los demás, algo que no te lo dicen nadie más que esa sabiduría interior que está dentro de tu tecnología que te va a ayudar a transformar todo lo que pensabas que eras. Por ejemplo, yo pensaba que era un director y productor de cine adulto y así me iba a morir. Y no. Yo pensaba que iba a estar con una pareja toda mi vida. Y no. Yo pensaba que me iba a dedicar a una cosa cuando en realidad le doy la vuelta y estoy trabajando en algo totalmente distinto, pero que tiene sentido con este lado de mi vida. Y esto me lo dio un retiro espiritual. Con este retiro espiritual conocí el amor de mi vida, con este retiro espiritual pude sanar de adicciones tan fuertes como la droga, como el licor, como la adicción al sexo. Y le di la vuelta totalmente. Y me convertí en una persona que hacía películas para adultos simplemente para drenar tu energía sexual. A una persona que está aquí para enseñarte cómo tu energía sexual puede convertirse en una fuente muy poderosa de manifestación, una fuente muy poderosa de crecimiento, una fuente muy poderosa de transformación. Esta es una invitación a mi membresía, Polvo Eres. Es un programa en Hotmart, el cual todos los días va alimentándose contenido muy específico de libros, de coaching, de mentorías, tú a tú en donde en distintas conversaciones en Zoom vamos llevando un seguimiento. Entra a mi mentoría, entra a mi membresía, empecemos a trabajar juntos. Hoy en la mañana siempre te dejo un café de reflexión para que pensemos, ¿yo debería ir a un retiro espiritual? Pregúntatelo. ¿Dónde hay retiros espirituales? ¿Quiénes son las personas adecuadas? ¿Qué tipos de retiros espirituales existen? ¿Por qué diablos yo debería ir a un retiro espiritual? Piénsatelo. Un café por la mañana. Mi nombre es Crisien Cipriani. Si necesitas una ayuda extra en su vida, o en tu vida, o en mi vida, bienvenidos. Polvo eres.